El balón que viene a tomarlo Hamilton Pereira, se iba hacia atrás Hamilton Pereira buscando pase porque lo venía presionando Lissari. Balón que viene para Haran, Haran que manda el pelotazo, pelotazo hacia el medio campo, va a cabecear Freitas, Freitas que cabecea hacia arriba. Balón que ponen a volar por los aires, caía el jugador de Defensor Sporting, ahora no decía nada al árbitro. Pelota que deriva para el jugador Guillermo de los Santos, de los Santos que viene jugando por punta izquierda para Cabrera, Cabrera para de los Santos. De los Santos para Barco, Barco que manda pelotazo largo para Gassi, va a recibir esa pelota, se quiere escapar a Gassi. Se viene a Gassi, sigue a Gassi, entra al área, le pegó el gol. Defensor Sporting, el número 29 Lucas a Gassi, agarró esa pelota, encaró, dejó el marcador por el camino, le pegó cruzado, abajo contra un palo. No pudo hacer nada, Tomer Jarán y Defensor Sporting en local, se pone un a cero aquí en el Francini. Estaba visto que esto iba a pasar, estaba visto que era ampliamente superior defensor que quería. La jugada que hace Lucas a Gassi que desde hoy estaba conectando muy bien con Juan de Dios Pintado, la verdad para aplaudir solamente el juego que viene haciendo el equipo de Violeta, uno a cero se pone en el encuentro y con razón tiene esta ventaja justamente Defensor Sporting. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI. Va el Hamilton Pereira con este tiro de esquina para el equipo, Arachán está mirando algo el VAR, porque está el juez de armas con la mano en el oído, deja seguir ahora, mandan al primer palo, viene la pelota arriba Dufour, Dufour, Dufour se queda con esa pelota, va a salir rápido, ahí sale rápido Dufour, viene saliendo Defensor Sporting, pelota que viene para el número 17, arranca el equipo Defensor, sigue el número 17 y se viene Defensor Sporting, abre la pelota para Duarte, lo tiene Duarte, gol, 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 Duarte, gol, 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 defensor, la contra perfecta saliendo del fondo Dufour, jugó con Rodrigo Pérez, que arremetió, que metió cuarta, quinta, sexta, que después la pasó, lo dejó libre para pegarle al número 10 del equipo Defensor Sporting, Anderson Duarte, que puso el segundo, Defensor 2, Cerro Largo 0, aquí en el Francini. Mamita Pollo, que golazo se acaba de mandar el pibe Defensor Sporting, que solo, solo parado, la defensa de Cerro Largo plantada, plantado su golero, su guardameta, Tomer Haran, que no hace nada, queda totalmente atónito tras esta pelota que mete justamente Anderson Duarte, que fue un golón y pone el 2 a 0 y asegura la victoria para el conjunto Ara Chan. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI.